Un saludo a todas las personas que hoy disfrutan de este espacio de otras voces diásporas del cuerpo en la escuela. Mi nombre es María Isabel Villada, soy promotora de lectura de la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia y hoy estamos con nuestro invitado Walter Alonso Bustamante Tejada, quien es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, además magíster en estudios de género de la Universidad de Chile, candidato a doctor en estudios de género y cultura de la Universidad de Córdoba en Argentina. Además actualmente participa en el grupo de investigación de educación y derechos humanos de un aula y es autor de diferentes textos y libros que nos van a ayudar hoy en el abordaje del tema que nos convoca. Este que tengo por acá, Homosexuales y Travestis, Memorias de Guayaquil, el cual fue coautor con el King Andrés. También Invisibles y otros textos y artículos de revista que pueden encontrar en nombre de este tema. Bienvenido Walter. Hola María Isabel, muchísimas gracias por la invitación. Walter, qué rico, agradecida de nuevo con este espacio en el marco de la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Hoy queremos reflexionar diásporas del cuerpo en la escuela, queremos darles a mirada e instalar unas preguntas, seguramente no con unas respuestas inmediatas, pero sí que se instalen unos cuestionamientos frente a esos cuerpos, ojo, no los heteronormados, esos otros cuerpos que transitan el género y se identifican diferente y que pasan en la escuela. Esta escuela que es la segunda familia o el segundo espacio de socialización que tenemos en las sociedades, pasamos casi 11 años allí y ahí pasa todo el cuerpo un sinnúmero de cambios. Entonces hoy le vamos a dar esa mirada, esa pregunta, vamos a debatir un poquito y bueno, qué rico que estés acá Walter para que nos demos esa oportunidad. Sí, me parece que es muy pertinente el poder tener estos espacios, pero más que para preguntarle a esos cuerpos para preguntarle a la escuela, a la institución o una de las instituciones más representativas en los procesos de normalización, de ajustar a estereotipos, a la norma de la heterosexualidad y que genera de por sí entonces una serie de exclusiones, de violencias sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades y que los niños y niñas los comiencen a vivir desde muy pequeños. Total Walter, de hecho cuando hablamos de diásporas que pasan por el cuerpo en la escuela, en el campo que nos abraza o nos cobija es el género. Muy rico que para iniciar en este espacio pudiéramos abordar de qué estamos hablando cuando hablamos del tema de género, porque ahí aparece sexualidades, identidades de género. ¿Esto cómo conversa dentro de este campo? Sí, la categoría de género se comienza a utilizar en la década de 1950 en el campo de la biomedicina. Es un médico que empieza a hablar de roles de género acompañando procesos de personas intersexuales, de personas que desde la mirada médica, que mira anomalías, les nombraba como hermaproditas. Entonces este médico, John Money, lo que plantea es que lo que hay que mirar en estas personas, cuál es el rol de género, que van a aprender, que van a asumir y que hay que acompañar. Posteriormente, en la década del 60, década del 70, el feminismo buscando responder la pregunta fundamental de por qué las desigualdades entre hombres y mujeres, entonces adopta esta categoría, la de género, le da un nuevo contenido para plantear desde ahí de qué manera nuestros cuerpos, nuestras identidades, nuestras subjetividades están marcadas, se van construyendo, se van formando desde roles, desde comportamientos, desde formas de expresarnos, formas de vivir el cuerpo y la sexualidad. Entonces, de esa manera, cuando hablamos de género, entonces es abrir un panorama demasiado amplio desde el cual mirar, por ejemplo, cómo esas formas como se nos educa, se forma nuestros cuerpos generan desigualdades entre hombres y mujeres. Generan unas formas de ser hombres y unas formas de ser mujeres, unas formas de ser hombres asociados a la violencia, al ejercicio del poder, al ejercer unos privilegios. Y como desde las mujeres, entonces, habibieron unas situaciones de subordinación, de inferioridad, de fragilidad, que eso se va transmitiendo a través de todo eso que llamamos género. Pero además, todos estos elementos están atravesados por algo que nombraba así lo que tiene que ver con la sexualidad también. Y entonces es cuando dentro de esas, de esos órdenes del género que se van inscribiendo sobre nuestros cuerpos, se nos plantea también otro asunto y el de la heterosexualidad, ¿sí? El de pensar que son solamente dos cuerpos, que son solamente dos identidades que están atravesadas o que están destinadas para la reproducción. Y entonces eso genera otra cantidad de exclusiones y de violencias sobre esos cuerpos disidentes, sobre esas sexualidades no normativas, sobre esas posibilidades de construirnos como sujetos diferentes a esas normas establecidas, desde el género y desde la heterosexualidad. Walter, qué interesante y sobre todo porque viene siendo un concepto instalado y dado médicamente, biológicamente, son solo dos, pero cuando aparecen estos cuerpos disidentes que desean vivir, quieren vivir, ¿cómo desde la escuela abordar ese acompañamiento a la niñez y a la juventud, en ese transitar del género, vivirlo por fuera de esas dos formas estipuladas por la escuela y por la sociedad que se instauran tan fuerte en los cuerpos? Es muy común ese tipo de preocupaciones, ese tipo de preguntas, es bueno, ¿qué hacer con este sujeto, con este niño, esta niña, este adolescente que está viviendo procesos diferentes a los esperados? Y yo creo que sí es muy importante el tener herramientas para esos acompañamientos, para esos tratamientos, pero a mí me gusta irme un poco más atrás, ¿sí? ¿Cómo hacer que la educación no sea dicotómica? ¿Cómo hacer que la educación no esté orientada a normalizar desde la heterosexualidad? ¿Cómo hacer que la educación no sea orientada a establecer y fortalecer estereotipos de género, formas fijas de ser hombres, formas fijas de ser mujer, sino que más bien forme o propicie la libertad para que cada sujeto decida cómo quiere ser, ¿no? Entonces, más que pensar, o, es decir, cuando se ve estas situaciones, que es la que se dan más comúnmente, porque nuestro sistema es normativo, hay que estar como atendiendo la situación. Pero pensaría yo que hay que mirar es más hacia el fondo esa estructura de esa institución, cómo transformarla, ¿sí? Cómo hacer... Lo que pasa es que desde el momento en que entramos a la escuela y lo primero que nos ponen es un uniforme, ya, ahí está marcado el camino. Y segundo, cuando a los niños y a las niñas en jardín, en preescolar, se les enseña, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, también ahí ya el trabajo de generar violencia está instalado, ¿no? Porque inmediatamente lo que habría que preguntarse es, venga, pero los niños y las niñas que nos sienten de esa manera, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Hace algunos años, luego de hacer como un proceso de formación, de trabajo, de estos que se hacen muy seguido en instituciones educativas, una profesora me contacta, me dice, un niño de sexto, de séptimo, dijo en el aula, empezó a decir, yo soy homosexual y la profesora me llama angustiada y me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con el niño? Y ya como que esperaba una fórmula, como qué hacer con él. Y yo le decía, quiéralo mucho, quiéralo mucho, sígalo queriendo mucho y mire cómo hacer para que el ambiente educativo sea capaz de acompañar, sea capaz de querer a ese sujeto. Pero ahí viene un elemento. Los y las docentes se piensan queriendo a sus estudiantes, o están cumpliendo una función de transmitir conocimientos, de normatizar, de disciplinar y que no se salgan del orden. Entonces mira que es cambiar el formato totalmente para dejar de estar normatizando y para más bien generar espacios, generar ambientes para que podamos ser. Pero eso genera miedo, eso genera susto porque venimos de una historia, de una tradición que ya está establecido y que eso da más seguridades. Y que mantener el control da más seguridad, mantener la disciplina da más seguridad, establecer estereotipos da más seguridad, que estos muchachos no se nos salgan de las normas da más seguridad. En cambio, yo soy más partidario del caos, de que en el espacio educativo haya otras dinámicas, otros ritmos, otros colores, otros olores, otras, ¿no? No la asepsia que quiere formar la institución. Walter, cuando hablas de estos espacios, este cambio que tenemos que darle a todo un sistema, ¿estos cambios se darían o se verían reflejados en los currículos? Sí. Finalmente, pues el currículo es herramienta fundamental. Bueno, quienes trabajan desde lo teórico entonces, hablan de ese currículo que es esos contenidos temáticos, esas áreas que, como es una institución que forma para la heterosexualidad, esos contenidos han sido heterosexuales, ¿sí? La biología, por ejemplo. Yo soy de la generación donde nos enseñaron biología, donde no nos hablaron del cuerpo, nos hablaron de órganos que estaban destinados para aparearse y para la reproducción y pare de contar, ¿no? Y cuando en la escuela se habla de sexualidades para prevenir embarazos adolescentes, para el control de los cuerpos, pero no para conocer el cuerpo, ser autónomos con el cuerpo y poder tomar decisiones. La educación física, ¿qué ejercicios? La separación entre ejercicios que son para hombres, ejercicios que son para mujeres. Las matemáticas, que uno dice, bueno, ¿cómo se puede aplicar un asunto de estos en las matemáticas? Recuerdo cuando en la escuela nos ponían esos ejercicios de Pedro va a la tienda y compra tantas, pero María está en la casa y está haciendo el almuerzo. El mismo ejercicio ya está proponiendo unos roles, está proponiendo unos lugares de los cuales no se pueden mover. Entonces es como desde todas las áreas, desde todos los contenidos, hay que transformar desde la misma vida real las cosas que suceden. Y ahí entra un asunto y es, yo no soy muy partidario de que hayan en la institución como la persona encargada de, ¿no? Porque entonces, ah, esa responsabilidad de esa profesora que es como medio rayada, esa profesora que es como medio marica, no, no. Es una responsabilidad de toda la institución. Eso es lo que tiene que ver con el currículo pensando en los contenidos. Pero también está lo que tiene que ver con lo que se nombra como el currículo oculto, es ese maestro, esa maestra, cómo se relaciona con sus estudiantes, ¿sí? Cómo se pone frente a ese grupo, frente a esas personas que está formando, pero también como un sujeto que tiene una historia, que tiene un cuerpo, que tiene unas vivencias. Porque entonces el maestro y la maestra, lo sabemos, son para nosotros referentes. Pero pensamos que ese referente es aséptico, ese referente es asexual, que ese referente no se equivoca, que ese referente es heterosexual, que ese referente tiene, se ajusta claramente a unos estereotipos. Y eso no funciona así tampoco. Entonces es también pensar en una tarea que es muy importante, es qué espacios tienen los y las docentes para pensarse, para mirar su historia, para reconocer su historia, para conocer y reconocer su cuerpo, ¿sí? Su sexualidad, para abordar los miedos, para abordar esos asuntos de los que no se nos ha permitido hablar, porque entonces si eso no se hace, eso también permea la forma como nos relacionamos en el ámbito educativo y cómo educamos y cómo formamos a otros y otras. Sí, Walter, de hecho cuando mencionas el currículo oculto, las diásporas que hoy mencionamos y convocamos al debate, también diría yo que una diáspora que tenemos que hacer como docentes, como institución, como escuela, es desligar algunas acciones cotidianas que se instauran como paisaje. Yo como docente que vivo y he vivido mucho la escuela, no de los noventos, se está hablando que hay una escuela del 2018-2019 que asigna roles a los niños y a las niñas en las canchas, en el peso, es niño, el carga, entonces él es el que se va a encargar de llevar la basura, de sacar no sé qué, o sea, es asignado incluso en un mismo grupo etario, la misma edad y él, porque es niño, tiene que cargar. O en las canchas, por ejemplo, unos asuntos tan fuertes asignados como paisaje, la cancha es de los hombres, las niñas vivimos al margen en el 2019 en nuestras instituciones educativas, yo podía observar como si las niñas querían practicar fútbol, hoy por hoy algo que todavía despierten docentes, ¿qué? pero ¿cómo así que las niñas van a jugar fútbol? Tenían que ir a prestar canchas en el barrio porque la del colegio era para los niños. Esos roles tan asignados que en la escuela los vivimos como docentes, no les preguntamos, ¿vos considerás que en ese marco un reto narrativo sería pensar en las nuevas masculinidades, pensarlo, instaurarlo ahí o en el feminismo para que ahí empezáramos a desligar un poquito eso y caminar en pro de la escuela como un ámbito donde el género empieza a transitar diferente? Ahí, bueno, te has planteado varios asuntos. Lo de lo espacial, ¿sí? Desde el género también podemos mirar de qué manera podemos o aprendemos y nos enseñan a ocupar y apropiar los espacios. Y algo tan sencillo como cuando ustedes les dicen siéntese bien, ¿sí? El siéntese bien tiene muchas implicaciones y una de ellas es además ocupan menos espacio. Mientras que cuando vos te montas a un bus y te tocas sentarte con el macho man, la hombría no le cabe entre las piernas y entonces ahí el espacio es para el macho, el espacio es para el varón, ¿sí? ¿Cómo caminar por una zona es riesgoso para unos cuerpos y no para otros cuerpos, ¿no? Es porque esos espacios también están construidos desde esas divisiones en el género. Y lo que señalás claramente, lo que pasa en la institución educativa es eso, los espacios abiertos, las canchas son para el varón, ¿sí? Para el que se mueve, para el balón, para la bicicleta, para ciertos juegos. Pero es que como las hollitas, la vajilla, la cocinita, no necesita espacio, sino que es un espacio privado, es un espacio reservado, eso también va acorde con esas situaciones en la escuela, ¿no? Donde a las niñas entonces les toca estar en los corredores, les toca estar conversando, porque es que no es para estar moviéndose, porque la disposición del cuerpo también tiene que ser distinta. Por otro lado, esos oficios, esos roles que se reproducen, y vos los nombrabas de una manera que tiene que ver con que eso está naturalizado, está normalizado, entonces no se cuestiona, incluso ni nos damos cuenta de eso. ¿Quién hace las carteleras? Ay, qué letra tan bonita, qué letra tan gay, ¿no? Se le dice al niño. Entonces, mira, hay inmediatamente unos sesgos y unas marcas que tienen que ver con algo, con lo que desde el género, permanentemente, estamos problematizando, y es esa dicotomía. Solamente hay dos posibilidades, estar en un extremo o en el otro. Entonces, cuando me hablas también de si es necesario pensar otras masculinidades, yo hablo más de otras masculinidades que de nuevas, porque en eso hay diferentes versiones de lo que hablamos cuando hablamos de masculinidades, y es que no son tan nuevas, sino que también han existido, pero han estado ocultas, porque no se nos permite ser hombres distintos, sino que tenemos que estar ajustándonos al estereotipo. Y porque el mismo grupo de machos controla el que nadie se salga de esa forma de ser hombre que nos han enseñado. Entonces, yo pensaría más que formar tipos de masculinidades y tipos de feminidades, esa es una posibilidad, ¿sí? Pero yo pensaría más, y si nos salimos de esas dos posibilidades y dejamos que la cosa fluya, que la cosa circule, tiene que ver, por ejemplo, con esto. En el jardín infantil, los niños y las niñas juegan, ¿con qué? Con lo que haya, con los juguetes, ¿sí? Si hay muñecas juegan con muñecas, si hay carros juegan con carros, si hay vajillas juegan con vajillas, de manera indistinta. Es el adulto, es la persona adulta, quien pone la mirada y dice, pero es que el niño, ¿por qué está jugando con esto, no? Si no debería jugar con eso. Entonces, mira que es, se van instalando unas, unas normas desde esa dicotomía que impiden que el juego sea lo que debe ser, explorar, explorar, desarrollar habilidades, relacionarse y entonces establecer acuerdos para el juego, ¿sí? Pero no, generalmente lo que se utiliza es para instalar desde esa dicotomía esos roles y esas formas únicas, exhaustivas de ser hombre o de ser mujer. Entonces, sí, es necesario eso, pero yo vuelvo e insisto, siempre pensamos que es un trabajo que tenemos que hacer con los niños y con las niñas y yo pensaría que es un trabajo que hay que hacer primero con los y las docentes, porque si eso no pasa por el cuerpo de los y las docentes, simplemente va a ser mera técnica. Aquí hay juguetes, hay literatura, hay cuentos, hay manuales, hay guías, hay actividades, contamos con muchos dispositivos para trabajar en el aula, pero no pueden ser un mero asunto técnico, ¿no? Una ayuda que utilizo, pero que eso, si no pasa por mi reflexión, por mirarme como acompañante de los procesos pedagógicos, puede que el efecto o el resultado no sea el mejor, el esperado, sino simplemente lo que ha sido tradicional, llenar de contenidos. Yo soy un poco, cuando hablamos de esos temas de escuela, esos temas de la educación, trato de, bueno, primero respeto muchísimo esa función, esa responsabilidad de los y las maestras, porque la sociedad, hay alguna problemática social y entonces le dice al profe, arregle eso en el aula. Ahí tenemos este problema en el contexto, profe, arregle eso en el aula, ¿sí? Y le estamos cargando a los y las profes de tareas de responsabilidad, de nuevas cátedras, cátedras transversales, materias y todos esos asuntos, pero la pregunta es, ¿qué herramientas le damos a ese profe, a esa profe para que pueda hacer ese trabajo de una manera distinta? Simplemente la responsabilidad, la guía, cumpla este reglamento y ya. Y ahí viene un asunto que es problemático y es hablar de la educación, es hablar de un sistema, ¿no? Que pone al docente a cuidar una cobertura, a cumplir los indicadores, a tener calidad, pero calidad en función del mercado, ¿no? Pero no necesariamente pensando en qué tipo de sujetos queremos formar, qué tipo de sociedad soñamos para que entonces eso afecte y permide cómo se realiza el trabajo en el aula, ¿sí? Sí, Walter, no es fácil, como lo mencionamos en este debate, yo pienso en cada una de mis compañeras y compañeros docentes que también están llenos de dudas y de preguntas y eso que mencionas, la cobertura, los indicadores, termina siendo algo muchísimo más importante que unos temas que tienen que ver con el ser. De hecho, Walter, hay algo importante que vos mencionabas, problema que pasa en la sociedad, venga a escuela que usted me lo soluciona. Es que venga, que es que están matando muchas personas, entonces una cátedra de paz, bueno, lo que sea paz, en afro, en pueblo rumen, en comunidades, o sea, tenemos cátedras y proyectos transversales para lo que sea, no estamos diciendo que no sean importantes, pero la escuela es el que recibe, recibe y se carga. De hecho, la homofobia y la transfobia, que son unos casos que pasan en la escuela, recordando que son 11 años, si no son más, que un sujeto pasa todo este tiempo allí y por no estar en esos dos polos, en ser hombre, en ser mujer, sino que va por ahí, ¿qué pasa con eso? ¿por qué no dejamos fluir? En ese dejar fluir que los cuerpos también piden y necesitan, aparece la homofobia y la transfobia. En la escuela, por ejemplo, para que no sigamos contando con los silencios de las víctimas, y cuando digo víctimas, hablo de gays, lesbianas, bisexuales, transgeneristas que están viviendo eso, sus familiares y sus amigos y amigas también, el debate, por ejemplo, en llevarlo a la escuela, no sé, Walter, si vos consideras que ese relato, ese relato de esa violencia, puede servir como un dispositivo pedagógico en el aula y en las universidades, en las facultades de educación, que sirva para ese contexto que acompaña a esa persona para sensibilizar o fortalecer o ampliar. ¿Consideras que pronto eso puede ser un dispositivo en el aula que aminore, amenice un poquito esta situación? Que aminore no creo que sea la meta, sino que transforme finalmente. Pienso en el caso de este chico que hace algunas semanas es agredido y se le corta un brazo por otro adolescente y entonces el debate es entonces cómo sancionar a ese adolescente que comete la falta y la pregunta es cómo sancionar a esa sociedad y a ese contexto que genera alguien que piensa que no se puede ser de manera diferente. Yo creo que en ese sentido esos relatos son importantes, pero para ese tipo de análisis y reflexiones, claro que sí, como para entender por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué nos comportamos como nos comportamos y entonces por lo tanto qué tareas hay que llevar a cabo para generar esos cambios que son necesarios para que no existan esas violencias, ¿sí? Y que son unas violencias que son permanentes, que son constantes, que son instaladas y que son invisibles. Lo que nombrabas es realmente doloroso. Pasamos 11 años de nuestra vida en una institución la mayor parte del día allí y para muchos es el peor lugar para estar, ¿no? Así como para muchos el peor lugar, el lugar más inseguro es la casa, es la familia. Entonces es empezar también y nombro dos instituciones, la familia y la escuela, dos instituciones que tenemos idealizadas, ¿sí? Que son muy importantes pero que hay que problematizarlas, ¿no? Porque no son como nos han contado el relato. Entonces por eso sí es importante contar esos relatos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Paisalandia hablar y decir las verdades de la familia es echarse a media sociedad encima y decir, el lugar más violento, el lugar donde primero nos agrede, en el lugar donde nos enseñan que el grande le puede pegar al pequeño, es en la casa. El lugar donde se nos pone la chapa y se nos dice, usted es esto, es en la casa, ¿no? Entonces es un silencio sobre esas realidades y solo escuchar los relatos que pueden existir, positivos, armoniosos, pero que no son necesariamente los principales, ¿no? Y lo mismo con la escuela, ¿sí? Entonces la escuela, como un lugar que tiene una serie de problemáticas, pero en ese sentido también es el lugar como con todas las potencialidades, ¿sí? Para poder abordar esas temáticas, poder abordar esas violencias y poder eliminarlas. Sí, Walter, de hecho a mí me parece fundamental indagar sobre esas experiencias concretas, o sea, para ponerlas en el aula, considerar que pueden ayudar, pero bueno, también las pongo en reflexión con otros conceptos, no sé a vos que te parece el concepto de la interseccionalidad, como es el lugar de enunciación, para trabajar en la escuela y que aporte o amplíe y acompañe esas transiciones del género en la escuela, esa diáspora, si de pronto puede servir el concepto llevado a la institución escuela. Pues yo pensaría, bueno, primero para quienes nos están siguiendo, ¿cómo entender este asunto de la interseccionalidad? ¿sí? Y es como en nuestra sociedad están operando una serie de sistemas, ¿sí? Está el sistema racial que determinó que hay unos colores de piel, unas tradiciones que importan más que otras y entonces eso genera un tipo de relaciones que llamamos racismo, de violencias. Hay un sistema clasista que dice que hay una clase social que vale más que otras y entonces eso genera un tipo de violencia que tiene que ver con el clasismo. Existe el sistema heterosexual y el sistema sexogénero que dice hay un sexo que vale más que otro y entonces se genera unas violencias que se da a través del sexismo, ¿sí? Y así, hay una, bueno, está el capacitismo, es como también hay un sistema que dice que hay unos cuerpos más capacitados para otros y entonces como cumplen unos ítems, unos estándares, entonces hay otros cuerpos que son discapacitados, que tienen menos capacidades, ¿sí? Entonces es pensar la interseccionalidad, cómo esos sistemas están operando de manera simultánea y también están en la escuela. Entonces, por eso, cuando opera ese sistema, cuando el niño negro del barrio más pobre donde está ubicada la escuela, entonces hay una serie de violencias que se van más sobre ese sujeto porque están operando ese racismo, ese clasismo, si es el niño que es femenino, ¿sí? No afeminado, no me gusta el término de afeminado como una impostura, ¿no? Nos imponen el que tenemos que ser masculinos y ya está el guión de que es la masculinidad, sino el niño que es femenino, entonces ahí hay otro tipo de violencias, pero si es femenino y por ejemplo es gordo, ¿no? Entonces ahí se cruzan como unas violencias sobre esos cuerpos que es importante trabajar en la institución. Y entonces pensaba cuando me planteaba lo de la pregunta de la interseccionalidad, ¿qué tan viable es el que se estén haciendo, por ejemplo, cátedra de paz, cátedra afro, cátedra de género? Si es seguir reproduciendo el modelo multicultural que separa por identidades, cuando la interseccionalidad lo que nos buscaría, lo que propondría es plantear que nuestras identidades no tienen una sola característica, sino que nuestras identidades tienen muchas características y que es por esas características y esos sistemas que están operando, que están funcionando, que las violencias son distintas y de diferentes intensidades según esos cuerpos, según esas identidades. No sé si queda más o menos clara la idea. Súper interesante además por cómo hemos visto la interseccionalidad desde otros campos. Sí, porque generalmente se ha visto la interseccionalidad como es para mirar a la persona que es desplazada, que es negra, que es homosexual, y el problema no es esa persona con esas características, el problema es que hay racismo, que hay clasismo, que hay discriminaciones, que es lo que hay que trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que trabajar para que esas violencias no operen de esa manera en esos sujetos? Excelente, darle la mirada no al cuerpo sino a los sistemas. Sí, súper. Walter, bueno, interseccionalidad es uno, ¿qué otros conceptos podríamos abordar para iniciar esta búsqueda de acompañamiento también a docentes en la escuela, a los niños y a las niñas, que nos permitan un poquitico más ampliar el panorama? Yo pensaba en alteridad o en otredad, ¿qué otros se te vienen a la cabeza como para acompañar esas diásporas que aparecen? Pues más que conceptos y conocencias que nombras de la alteridad, de la otredad, recuerdo a Susi Sok. Susi, poeta, travesti argentina, en la milonga queer, uno de sus temas, hay una parte que recita y que dice lo siguiente. Tú y yo somos distintos, somos distintas las dos, pero pensás que la diferente soy yo, ¿sí? Y pensar la diversidad, pensar las disidencias como lo otro, es como ubicarme yo en un lugar privilegiado y en un lugar hegemónico desde el cual miro al otro como diferente, ¿sí? Pero en la medida en que nos demos cuenta que todos y todas somos diferentes, la mirada puede cambiar. ¿Cuál ha sido el asunto? Que como no nos asumimos todos y todas como diferentes, sino como que el diferente es otro, esa diferencia generalmente se traduce en desigualdad, en trato desigual. Entonces, por ser diferentes se nos trata de manera desigual, obviamente. Y desde lo jurídico, pues, también se ha planteado, y que me gusta mucho, algún campo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Corte Constitucional, cuando se dice que hay que tratar diferente a lo diferente e igual a los iguales, en términos del derecho y de las diferencias, pero la idea es poder reconocernos todos y todas como diferentes, ¿sí? Como diferentes, pero no de manera jerárquica, sino desde una multitud de posibilidades como seres humanos que somos y no desde unas superioridades establecidas, como decía desde el principio, desde esa dicotomía que se materializa. En el régimen heterosexual, que es un régimen, ¿no? Se promociona, se impone, se mantiene. Se instaura. Y desde ese sistema sexogénero, a partir del cual, según los genitales con los que nacemos, inmediatamente se nos imponen unos roles, unos comportamientos y unas formas de ser, ¿sí? Walter, y vos tocas un tema que a mí, siendo profe y siendo estudiante, también me pasó, y es que para nadie es un secreto que en la escuela y en la universidad todavía hay miedos para hablar de la sexualidad como placer, porque, bueno, a vos te fue bien, te explicaron la biología así, a nosotras nos tocó que el polen, que la abejita y uno un montón de metáforas que uno decía, pero, ¿qué pasa acá con la reproducción? La sexualidad como placer y en esa búsqueda de identidades que pasan en la escuela, vos cómo lo plantearías para su abordaje, con ese miedo que hoy, por ejemplo, tenemos para tenerlo y hablarlo abiertamente, porque es que cuando no estamos diciendo que ser heterosexual sea violento, o sea, nadie, perdón, alguien que se le diga que es heterosexual no va a sufrir una violencia porque eso es lo normal, como decida vivir su sexualidad y su placer, ahí es donde aparecen un montón de violencias porque su manera de vivir la sexualidad es totalmente diferente a la que nos han vendido, ¿cierto? o la que se ha instaurado en este sistema. ¿Cómo plantear o cómo abordar la sexualidad en la escuela? Pues hay que hacerte dos tareas fundamentales, y es quitarle el miedo a la sexualidad, hablar de la sexualidad, de cómo disfrutamos nuestros cuerpos, y segundo, algo pues que desde décadas las feministas han planteado y es separar vida sexual de reproducción, ¿sí? Desde el momento en que se nos dice, es que son hombre y mujer y solo para la reproducción, ahí ya quedamos fregados. Y no, no todos, por fortuna, queremos reproducirnos. Si no, como nuestros cuerpos son para el placer también, para el disfrute, para el goce. ¿Cómo llevar esto a las diferentes edades, a las diferentes etapas en la escuela, sí? El cuerpo como el disfrute en el juego, el cuerpo como el disfrute en la relación con nosotros y las otras, el cuerpo, el disfrute desde el deporte, con las sensaciones, el disfrute en el cuerpo en el momento de las exploraciones sobre el cuerpo, ¿no? ¿Cómo poder hablar de esos temas con tranquilidad? Ahí habría que preguntarle al profe, a la profe, y es, ¿cómo estás con tu cuerpo? ¿Cómo están tus miedos con tu cuerpo? ¿Cómo están los silencios de todo aquello de lo que no se nos ha permitido hablar? Y cómo también quienes imparten educación han sido víctimas o han cargado con esas violencias sobre su cuerpo. Entonces, mira que es un asunto muy complejo, ideal, ¿no? Porque si no tenemos ese ideal de poder transformar y poder educar de una manera, pues no lo haríamos. pero sí es muy importante y yo creo que ahí es una tarea fundamental precisamente para la formación de docentes, como en la formación de docentes no solo es conocer normatividad educativa, didáctica, metodología, evaluación, todo eso que es tan, tan, tan importante, sí, pero cuál es el lugar para pensar en ese sujeto maestro y maestra, en lo que viven, en su historia y en lo que hace. Walter, bueno, para finalizar, yo creo que me has mencionado algo muy importante y es la mirada muy bien al cuerpo del niño y la niña, pero también la mirada al cuerpo del docente, ¿cuáles serán esos retos que las facultades de educación deberán iniciar o poner en su agenda de debates pedagógicos? ¿Cómo permitirle a ese docente que mire su historia, su cuerpo, su sexualidad, para que esto también pueda aparecer en la escuela posteriormente? Yo pienso que ahí mismo está como la respuesta en eso, ¿cómo dar esos espacios? Mira, es muy común ahora pues en los trabajos de investigación, cuando nos preguntamos sobre la diversidad sexual en la escuela, sobre, y casi siempre las preguntas es, ¿cómo viven los niños, las niñas, adolescentes en la escuela, el ser homosexual, si se les llana, todos estos asuntos? Y es muy extraño, y ahora tengo por fortuna estudiantes que están preguntando, por ejemplo, ¿y qué pasa con las maestras lesbianas? ¿Y cómo ha sido la vivencia de la sexualidad de los y las docentes que enseñan sexualidad? Entonces, ¿cómo plantear eso? Hace unos cuatro años, cuando estuve acompañando una tesis sobre una maestra que empezó a preguntarse por profesores homosexuales y maestras lesbianas, la primera pelea que tuvo que dar fue con su propia facultad, que le decía, ¿y por qué hay que preguntarse por la sexualidad de los profes? No. Es decir, ¿tú eres asexuales? Sí. Entonces hay que empezar a romper también con eso, que ese referente tiene historia, ese referente no es perfecto, ese referente tiene preguntas, tiene dudas, ese referente también puede decir, no sé, no entiendo, ¿sí? Y cómo desde ahí se puede acompañar y la importancia de que estos temas se aborden desde las facultades de educación, pienso yo, como lo mencionas, porque se encuentra uno a docentes en una institución educativa intentando hacer el trabajo en el aula, pero le pasan cosas como esta. No es una iniciativa institucional, entonces no cuenta con el respaldo. Y segundo, hay algo que padecen los y las docentes, yo pensaría que cada vez menos, ojalá, es un ideal, del estigma por contagio. Es decir, ah, si el profe habla de esos temas, es que el profe es marica, ¿sí? Y no necesariamente. Entonces, claro, como además es la sexualidad de ellos y de ellas, es estigmatizada, es marcada, entonces el profe más bien se frena y no hace muchas cosas que quisiera hacer. Entonces es ubicar a quienes realizan los procesos pedagógicos como también personas con historia, con cuerpos, con sexualidades, con preguntas, con miedos, con temores y con formas de vivir el placer, ¿no? Y de disfrutar de sus cuerpos, sus sexualidades. Y de construir sus identidades. Ahí, por ejemplo, hace algunos años en redes de escuelas de música, profes que dicen, ¿cómo se les ocurre poner como maestro de tal instrumento a mis hijos si tiene tatuajes? Entonces, son cosas absurdas que dice uno, pero es que así somos, ¿no? Tenemos nuestros cuerpos, nuestras historias, nuestras identidades, y desde ahí es que, desde lo que vimos, es que podemos enseñar y compartir en el espacio pedagógico, en el espacio educativo. Gracias, Walter. Yo creo que se instalan muchísimos cuestionamientos en ese primer territorio que habitamos todos estos seres, que es el cuerpo. Evidentemente, le pasan muchísimas aventuras, retos que nos faltarán por vivir, viviéndolo y permitiéndonos ser. Igual, hemos mencionado durante este espacio que hay muchos materiales que aparecen y que ojalá se estén mencionando y ahí interactuando en la escuela. ¿Algunos de los que tenemos acá que nos quieras mostrar, contar, para poderlos recordar y recomendar a las personas que nos están viendo? Sí, yo integraría ahí lo que hemos conversado sobre lo del currículo, sobre lo de los materiales que puedan tener los y las docentes para trabajar en el aula. He insistido bastante en que quien tiene que pensarse es el docente para que esto también pueda ser útil y pueda ser funcional en la tarea de educar de una manera distinta. Entonces, pueden ser desde textos tradicionales, como los de Elmer, que son tan comunes con los niños más pequeños, las niñas más pequeñas. Hay juguetes. Yo creo mucho en la posibilidad de juguetes con algunos contenidos que puedan ayudar. Esta es una lotería diversa, donde, por ejemplo, aquí está Joaquín, es un niño negro que está con los juguetes, pero mira que los juguetes, por ejemplo, como hablábamos, está el balón, está la muñeca, están los cuadros, todas las posibilidades. Entonces, también cómo mirar y pensar historias de estos personajes. En la literatura, la escuela es un lugar donde la literatura es muy importante. Entonces, por ejemplo, no habría que pensar en nuevas historias. Hay historias que ya son, que tienen años y, por ejemplo, este trabajo de Jairo Aníbal Niño, Rasgo, Indo y Saz, es una, como para los más grandecitos podría ser, Rasgo, que es un león vegetariano y es expulsado entonces de la manada por ser vegetariano. Indo es un sapo bonito, un sapo lindo. Entonces, también es expulsado porque un sapo tiene que ser feo. Y Saz, que es un perezoso veloz. Entonces, también como desde otras imágenes, otros personajes, como jugar a esto. Hay guías, hay manuales de género. Como digo, si no está atravesado por la reflexión del docente, no es tan efectivo. Y, por ejemplo, hablando de las novelas, está Orlando, de Virginia Woolf, donde es una apuesta clarísima. Hace un siglo en el que esta novela, Virginia Woolf, plantea la posibilidad de transitar por los géneros. De esa androginia, de poder ser de una manera distinta. Y, simplemente terminar, este es uno de mis preferidos, se llama Rinocerontes de colores. Es un cuento donde hablan de cómo los bebés rinocerontes tenían que elegir si eran rinocerontos y rinocerontas. Y resulta que Rilke llega un momento en la historia del cuento donde le dicen, Rilke, ¿tú qué eres? ¿Rinoceronto o rinoceronta? Rilke respondió, nada. Yo no quiero ser ni rinoceronto ni rinoceronta. Yo soy Rilke. Hermoso. Muchas posibilidades para trabajar en el aula. Muchas. Muchas y que tienen que estar pasadas por la reflexión del docente, de ese cuerpo, sexualidad, identidad del docente. Bueno, muchísimas gracias a Walter que nos acompañó en este proceso, en esta reflexión. Diásporas del cuerpo en la escuela. A todas las personas que se conectaron y que ahí están haciendo clip, tienen cuestionamientos, están preguntando por el paisaje que la escuela también nos ha dejado. Y que bueno, que también puedan instalar otros cuestionamientos en la familia, en sus trabajos, que podamos tener una sociedad donde esto sea tan normal como lo normal de la diferencia y de la diversidad. Gracias Walter por acompañarnos en este momento. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Estén muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias.